Rayito de sol, de luz, nos han robado los dos tubos de gas con los reguladores. Bueno, ahora a reponer eso para que los niños puedan cocinarle para que coman los niños. ¿Dónde queda ubicado este jardín? En Villa Seguí y Hernandaria, en barrio Parque Mayor. ¿Ahora se realiza la denuncia correspondiente? Seguramente la directora ya lo debe haber hecho, así que yo ahora en el transcurso de la mañana me acercaré y primero veré cómo podemos solucionar ese problema para allá ir con soluciones. De este tipo de situaciones dimos cuenta en varias oportunidades este año también del robo en los jardines maternales municipales. Desgraciadamente me parece como que la sociedad no tiene en cuenta y no toma conciencia de que rompen un jardín en donde pueden ir sus propios hijos, familiares y hacen muy mal a la sociedad infantil, a los niños. Porque son a ellos los que están perjudicando. No perjudican a los adultos, perjudican a los niños que concurren diariamente a ese jardín en donde tienen una contención ya sea la parte pedagógica, la parte alimenticia. Entonces me parece como que tendríamos que tomar conciencia de que así sea el más pequeño daño que hacemos en una institución escolar, estamos perjudicando a nuestros hijos, a nuestros niños y que se quedan sin eso, eso que se les da, que es un plato de comida diario.